¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo descargar un video en Alibaba o en Aliexpress para todos aquellos que tienen algún emprendimiento. Como ustedes ya saben, yo vendo ropa por internet. Bueno, para empezar vamos a ir a Alibaba. Si ustedes ya saben qué es lo que van a vender, pues escriban aquí, yo voy a poner pañales. Pañales ecológicos. Y me va a salir estos. Y voy a buscar uno con el que tenga video. Vean, este tiene un video. Supongamos que yo voy a elegir este y voy a vender estos pañales. Le voy a dar click. A ver, veamos este. También tiene video en esta pestañita. Le voy a dar click. Y me lo abre. Y este es el video que hay en la publicación. Supongamos que esta es la ropa que queremos vender. Y ya tenemos una mejor visibilidad del producto. Voy a escoger otro. A ver, este. Vean, en este video se ve mejor el producto que deseo vender. Entonces voy a elegirlo. Y para descargarlo me voy a ir a... Para descargar el video vamos a anotar... Google Web Store. Y buscamos. Damos click. Y vamos a buscar la aplicación. Se llama Simple Video Help. Y es esta. Vamos a darle click. Y la vamos a instalar o añadir como extensión. Como ven yo ya la tengo instalada por eso me sale desinstalar. Ustedes solamente le ponen instalar o agregar la extensión. Una vez que ya hayan agregado la extensión. Ahora sí. Vamos a... El video que deseamos... Descargar. Y es este el video que yo quiero descargar. Ahora le doy aquí click a esta pestañita donde dice extensiones. Y busco la aplicación. Y busco la aplicación. Permítame, por favor. La tengo desactivada. Voy a activarla. Ahí está. Ahora sí voy a darle click. Y me sale esto. Le voy a dar click a este enlace. Y como ven me sale el video de la... El video del producto que yo quiero descargar. Ahora le voy a dar click con el botón... Derecho del mouse. Y voy a darle en... Guardar video. Ahora aquí nada más le voy a dar... El nombre. Pañales... 3. Y ahora sí. Lo guardo. Y como ven aquí ya me lo descargo. Ahora le doy click en... Mostrar en carpeta. Y como ven aquí ya tengo el video descargado. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero les sirva este video. Si les sirvió, por favor, regálenme un me gusta. Y suscríbanme... Y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.